El director del Hospital del Niño informa que el nosocomio cuenta con un lugar de aislamiento para cualquier caso sospechoso de coronavirus. Se ha dotado del equipo de seguridad a quienes están en contacto con pacientes respiratorios y se ha implementado el área de triaje ya desde hace dos semanas, un área de triaje y atención específica de pacientes respiratorios en dos consultorios que están alejados del resto de la población hospitalaria. La autoridad del nosocomio pide limitar la circulación de los padres e hijos al hospital de no ser necesario. Estamos haciendo que el personal haga turnos de 24 horas para evitar también la circulación de mucha gente en las calles. Solo el 5% del total de los pacientes necesita camas de terapia intensiva, un 15% sí de los pacientes va a necesitar internación. En pediatría quizás estamos un poco más tranquilos en el sentido de que el contagio o los pacientes afectados pediátricos por el coronavirus, la cantidad es infinitamente menor a la de los adultos. Las nueve camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas y se realizó el pedido correspondiente al ministro de Salud para habilitar otras cuatro más en el hospital del niño.